Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Clash of Clans Hoy toca reto y estaréis viendo en la pantalla el reto que toca, vale? Si, tengo todo globos, me habéis dejado en los comentarios un montón de gente que haga el reto de los globos O sea, atacar con todo globos y hechizos de curación o hechizos de rayo Así que yo voy a escoger los que me da la gana porque no puedo hacer los casos a todo el mundo Así que he elegido hechizos de rayo, vale? Vamos a ver, o sea, esto puede salir bastante mal o puede ser muy fácil, vale? Yo es que en mi mente tengo pensado que puede ser facilísimo, pero lo dudo bastante Pero bueno, el caso es que este reto me lo ha dicho Music Creator, Alex Gamer, Pitbull RGT, Alejandro, Omar Pérez, Fabriz y César Estrada Así que nada, vamos a ver que tal sale este reto, yo creo que puede salir bastante... Es que en mi mente tengo que va a salir bien, pero igual es un desastre increíble Pero bueno, vamos a buscar alguna aldea y vamos a comenzar Vale, esta aldea no la voy a tocar, vale? O sea, no la voy a atacar porque es que me revienta Pero habéis visto, o sea, lo que tiene, vale? Es que hay que tener muchísimo cuidado con muchas cosas Por ejemplo, hay que tener cuidado con las minas ocultas que puede llegar a tener De esas que destruyen los globos Hay que tener cuidado con las torres de Tesla Por ejemplo, aquí seguro que tiene torres de Tesla Ocultas, de esas que se esconden debajo de tierra y luego aparecen Te pueden reventar No, espera, espera Aquí tiene torres de Tesla, pero tiene reparando una y reparando un mortero Solo me tendría que preocupar de un mortero No, de dos, no, no De uno, de uno, porque tiene dos que están reparándose O sea, que esta puede ser buena Pero claro, tiene también esta peña aquí, tío O sea, me puede pegar una paliza tan grande que... Vale, pasamos, corriendo, 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 corriendo ¡Uh! Vale, vale, vale Esta no, esta es demasiado fácil Vale, tampoco voy a atacar una fácil Hombre, si tiene muchos suministros como por ejemplo esta Que tiene bastantes suministros Me parece bien, ¿no? O sea, esta puede estar guay Lo único malo es que los lobos creo que se van hacia las armas, ¿no? Primero Eso es lo único que me deja un poco... Si se va a... Bueno, vamos a atacar a esta porque... Porque tiene bastantes cositas de suministros Y tiene también bastantes estrellas O sea, copas, 26 Yo creo que le voy a pegar una paliza a esta O a intentarlo, ¿vale? O sea, madre mía, la muerte es que se avecina Vale Pues nada, chicos Comenzamos en 3, 2, 1 Vale, que comience la muerte ¿Qué voy a hacer lo primero de todo? Lo primero de todo es destruir esto, ¿vale? O sea, porque esto importa muchísimo con los globos Esto de hecho es una chetada tan grande Que no sé ni siquiera si se va a romper con una sola poción O sea, ¿en serio? ¿A que se rompa antes la torre del mago que esto? ¡Mire, mire, mire! Es que se rompe antes la torre del mago casi Bueno, va Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente O sea, no me queda otra Es que si los lanzo por aquí cerca Puede que se rompan ya, fijaos Puede que se rompan Entonces, ¿veis? O sea, me cargo... ¿Veis? 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 Esto me refería Ya está, ya está, ya está Ya está, todo tranquilo, todo tranquilo Vamos a ir atacando por aquí Vamos a ir echando aquí También unos cuantos en plan... En plan para... Ahí estamos, ahí estamos Vale, yo creo que sí, o sea Los reventamos, ¿no? O sea, digo yo que los reventamos, ¿no? Sí, 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 Enrique, Enrique O sea, los reventáis, los reventáis, los reventáis Por favor, tío, que los reventemos Porque como no gane Es que me quedo flipado, ¿eh? Venga, venga, aquí el destruiría Mira, mira, mira Las torres esas de las arqueras Me dan un asco Ahora muere por lista Vale, vale, ya está, ya está, ya está Yo creo que ya está O sea, con todo lo que hemos hecho O sea, ha sido bastante fácil Pero es que... Si tiene torres de Tesla y todas esas cosas No puedo atacar, chicos En serio Hubiera muerto seguro, ¿vale? La primera Pero bueno Vamos a... Estamos a punto de hacer una primera estrella Fijaos Toma, chaval Primera estrella Segunda estrella Qué machacón con los globos, ¿eh? En serio Hombre, atacamos aldeas fáciles Pues normal Normal que sea un machacón Luego os pondré por ahí Ahora que termine este... Cuando termine esta lucha Os pondré una lucha que he hecho Antes de comenzar esta En la que me quedo flipado Vais a fliparlo, o sea Vais a ver lo que ocurre Cuando ataca una aldea potente, ¿vale? Vamos a ver Ahí estamos Y... Ya está O sea, le queda poquísimo ya, ¿no? O sea, pero tío 85% Vale, es que son muy lentos los globos Y de aquí a que destruyan todo Me voy a hacer viejo Vale, vale, vale Ya queda solo un poquito Queda esto O algo por aquí también No, no, no Espero que no O sea, vaya Espero que el tío lo tenga Ah, sí, sí, sí Tiene aquí abajo Le faltan cositas aquí abajo todavía Madre mía, un globo Lo que le cuesta romper un globo Madre mía, lo que le cuesta un globo, tío A ver Lo dicho, chicos Ahora cuando acabe este reto Os voy a poner un pequeño trocito De lo que ocurre Cuando atacas aldeas fuertes, ¿vale? Con los retos, ¿vale? Porque muchas veces me decís Enrique, en los retos Ah, intento atacar aldeas más fuertes Vale, tranquilos Os voy a poner un pequeño clip Y vais a ver lo que ha ocurrido O sea, vosotros tranquilos Que voy a atacar aldeas Eh... Potentes Vale, vale, vale Hemos completado el reto, chaval Nos hemos llevado un montón de suministros Y 26 copas O sea, no está nada mal, ¿vale? No está mal, no está mal Me ha gustado Y nada, chicos Os dejo con un pequeño vídeo Y vais a flipar de lo que ha ocurrido Con la primera lucha, ¿vale? Atentos Tío, y si ataco a esta Por lo menos le reviento el ayuntamiento Y... Qué va, tío Si tiene hasta héroes O sea, me revientan, ¿eh? Y además Es que no le veo sentido Me reventarían, ¿no? Vosotros qué decís Vamos a atacar a esta aldea Vale Estoy loco, lo siento Pero es que es así En 2 1 Y comienza A ver Si esto es un fail Voy a hacer otro ataque Porque es que en serio Sería increíble, tío Vale, tiene un bicho de estos Que lanza aire Que eso no lo he visto antes Igual eso es la gran gracia De este modo Vale Tendrá dos morteros Fijo, ¿ves? Tío, tiene dos Si tiene dos me va a reventar Al menos voy a hacer una estrella Voy a intentar romperle este Madre mía Pero si ni siquiera se rompe con una ¿Veis? O sea Es que lo sabía, tío Estaba clarísimo Bueno, va Vamos a intentarlo A ver Vamos a dejar uno por aquí En plan Hola Vamos a dejarle otro En plan Podré con... Madre mía Pero si ni siquiera lo rompen Vale Vamos a dejarle unos 5 así Bien Y ahora vamos a acercarnos poco a poco A la aldea A la aldea he dicho Y se va hacia otro sitio Es que estos globos son totos Vale O sea que Claro Es que claro No he calculado que Que se van a sitios O sea, por ejemplo Que cada Tiene pociones de esas Bueno, pero le voy a echar aquí Las cositas estas Porque es que si no Me van a reventar O sea Es que si no Me van a reventar Vale O sea, esto es una catástrofe total No voy a ganar, vamos Ni de suerte, chaval Ya que lo sabía, eh Tiene trampas también Es imposible, tío Vale, 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 vale Ni una Es que no hago ni una Fijaos Es que no hago ni una, chaval Mira, 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 mira Que machaco un chaval Ni con 30 globos ¿Sabes? No puedo cargar a esto Madre mía, chaval 18% Bueno, chicos Pues eso es lo que ocurre Cuando ataco aldeas potentes Como decís vosotros Vale, o sea Que hubiera terminado así el vídeo Ya está Hubiera perdido No hubiera ganado suministros No hubiera ganado copas Y hubiera sido falso Vale, así que a partir de ahora Dejaré los retos O sea, haré retos Vale, a partir de ahora Y dejaré los files Y intentaré completarlo Vale, porque yo lo que quiero De estos retos es completarlo Para llevarme yo cositas también No simplemente Filear, vale Así que, bueno Si fileo os dejaré Un pequeño vídeo Como acabo de hacer Por si queréis ver el file Y ya está, vale Y sí, y sí Y me gasto todas las gemas Tranquilos Y aquí las gemas ¡Buh! Vuelan, chaval Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Like y compartí Se agradece mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Un momento, un momento, un momento Antes de irnos Quiero hacer algo Que tendría que haber hecho hace tiempo Y se me ha olvidado Y es lo siguiente A ver Sí, vale Vamos a hacer una cosa, chicos Atentos Antes de irnos Aquí Dejamos esto Ahora diréis ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Tranquilos Tranquilos Fijaos Echamos esto un poquito Para el lado Y Vamos a la tienda Y compramos algo Que nunca he utilizado En toda mi vida O sea, esto ¿Esto qué es? O sea, a ver Sé lo que es, ¿vale? Pero, pero no, no, no No sé, o sea Y por cierto Solo se puede poner así ¿No se puede dar la vuelta? Pero, tío ¿Qué me estás contando? Bueno, va Pues lo ponemos aquí Vale Ahí está construyéndose, chicos Ya tenemos un No sé qué ¿Vale? O sea, algo que lanza aire Que lo he visto muchas veces Está bastante guay Así que nada Ya tenemos un objeto nuevo Vamos a dejar esto aquí Y ahora sí Nos vamos Chao, chao